Monday Night Football en la LFA. Así es, este lunes 3 de abril se hizo historia con el primer partido el lunes por la noche y además, ¿qué clase de partido nos regalaron los dinos de Saltillo y los fundidores de Monterrey? Déjate lo cuento. Con este pase de touchdown de Eric Niño a Don Tavius Gross y este acarreo de Emilio Fernández de touchdown, los dinos rápidamente se subieron 17 a 0 antes de la primera respuesta de los fundidores, que vino con este touchdown de 6 yardas de Duke Baptiste. Ya en el tercer cuarto, Saltillo siguió separándose ahora con el novato Julio Covarrubias, quien se escapó para subir 24 a 7 a los dinos. De la mano de este touchdown de Aaron McAllister, este largo pase de Shelton Eppler con Torrin Justice y el segundo de McAllister. De la nada, fundidores ya lo ganaba 28 a 24. Las jugadas grandes no se detuvieron aquí y es que los dinos volvieron a recuperar su ventaja ya en el cuarto cuarto con este pase de Eric Niño a Diego Viamontes, quien se levantó para meterse a las diagonales y poner arriba a los de Saltillo 31 a 28. Fundidores empató a 31, pero dentro de los últimos dos minutos, el segundo de anotación de Emilio Fernández aseguró la victoria en casa para los dinos en este histórico Monday Night de la LFA.